¿Qué es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra? o no necesariamente significa desviación estándar o también puede ser poblacional con sigma y sería esta la fórmula a utilizar, así que si me piden a mí que yo encuentre un intervalo de confianza bueno pues el cálculo sería como estás viendo aquí, sería x1 la media de x1 menos x2 menos z o bien puede ser sigma que damos sobre n1 más s subíndice 2 elevado al cuadrado sobre n2 y del otro lado es exactamente lo mismo y lo único que cambia aquí es más z x1 debes tomar en cuenta que x1 siempre debe ser el valor mayor y ya quedamos que puede ser las dos, puede ser la desviación estándar muestral o poblacional si la población o el número de datos es menor a 30 y si las desviaciones estándar son iguales entonces el cálculo para un intervalo de confianza es este que tú estás viendo aquí, sería toda esta expresión recordemos que no necesariamente tiene que ser este sigma, puede ser s para la desviación estándar o sea puede ser muestral o poblacional entonces intercambiaríamos sigma por s en donde estén en las fórmulas para s lo calculamos así, s al cuadrado es toda esta fórmula ya sabemos que es n más 1 más n2 menos 2 pero por otro lado si n es menor a 30 pero las desviaciones estándar son diferentes entonces el cálculo para la diferencia de medias, o sea el intervalo de confianza sería esta expresión si te das cuenta, aquí tenemos el recíproco sobre n1 más 1 sobre n2 y aquí tenemos s1 elevado al cuadrado sobre n1, son las diferencias aquí quitamos s y aquí te queda nada más distribución t el cálculo para nu pues sería toda esta expresión y ahí tenemos Durma y durmam el coach ーン crisu 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 ti Grego Je